Era una noche como esta Cuando amamos quisimos Nuestras almas lloraban Por tanta felicidad Era una noche como esta Cuando tú y yo tuvimos Corazones de niños Y vivíamos para amar Hoy son cosas tan indiferentes Que en un momento se van a olvidar Pero nunca, nunca, nunca he podido De mi mente jamás borrar Que era una noche como esta Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo y vanidad Hoy son cosas tan indiferentes Que en un momento se van a olvidar Pero nunca, nunca, nunca he podido De mi mente jamás borrar Que era una noche como esta Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo y vanidad Un momento se van a olvidar Pero nunca, 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 nunca he podido En orgullo y vanidad Mi mente jamás borrar